Como les decía también, tuvimos muchísimas inscripciones, con lo cual la actividad ahora mismo está siendo grabada. Luego la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la Defensoría General y la vamos a difundir por la página web de la Defensoría General. Perdón, estaba silenciado, no sé en qué momento se cortó. Como les decía, la charla va a estar grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de la Defensoría General y la vamos a difundir por las páginas web de la DGN y de la Redpo. Ante todo, agradecemos muchísimo a las defensorías, integrantes de las instituciones que integran la Redpo por la difusión de esta actividad, por el número de inscritos que tuvimos. Tenemos no solamente de Argentina, sino también de Paraguay, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. Personas participándose aquí de estos países, así que bienvenido a todas y a todos ellos. También, bueno, esta actividad va a, vamos a, al finalizar la actividad la segunda jornada, vamos a controlar la asistencia por los certificados. Así que, tal como informamos por mail, van a obtener certificados aquellas personas que participen de las dos jornadas, la de hoy y la del miércoles que viene. Así que, para ese fin, por favor, le pedimos que completen el link, el formulario que está, que ahora vamos a pegar en el chat, el link. Completen ahí los datos, no es necesario para nada que completen sus datos en el chat, sino vamos a tener pura y exclusivamente los datos que están en el formulario. El formulario lo vamos a desactivar en media hora, es decir, después de las 15 horas lo vamos a quitar. Así que, por favor, inscríbanse, ni bien puedan. Y al finalizar la charla, las dos intervenciones, vamos a abrir un espacio de preguntas, con lo cual vamos a pedir que también, a medida que vayan avanzando las dos charlas, que vayan haciendo las preguntas. Al finalizar, se las vamos a leer a las expositoras. Bueno, como decía, la charla va a estar dividida, el curso de capacitación, perdón, va a estar dividido en dos jornadas. El día de hoy vamos a abordar el tema de criminalización de mujeres por delitos de drogas, y el miércoles 9, la semana que viene, criminalización de mujeres por delitos contra las personas. Brevemente, para hacer una introducción, esta charla que vamos a dar hoy, esta capacitación, se enmarca dentro de lo que es un proyecto financiado por Eurosocial, cuya beneficiaria fue la Defensoría General de la Nación. El proyecto fue apoyo a la elaboración, implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras, víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad. Este proyecto duró algo así como tres años, finalizó el año pasado. El producto de este proyecto fue la publicación de un libro, que va a ser la base justamente de la capacitación del día de hoy. El propósito general del proyecto fue el estudio y el desarrollo de mejoras de estrategias de defensa para mujeres infractoras de la ley penal, ya sea víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad. Y también con respecto a los objetivos específicos de este proyecto, incluyeron la necesidad de visibilizar el sustrato discriminatorio de la persecución penal a las mujeres, de identificar los puntos críticos de las argumentaciones judiciales para reconstruir las categorías dogmáticas presuntamente neutrales a la luz de criterios de imputación y reproche. Y también uno de los objetivos específicos fue la necesidad de brindar mejores herramientas conceptuales para desarrollar estrategias de defensa con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. El proyecto tuvo dos expertas financiadas, como les decía, por el programa Eurosocial Más de la Unión Europea. Por un lado la doctora en Derecho, la doctora Patricia Laurenzo Copelo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Y también la doctora Rita Segato, doctora en Antropología Social y profesora de Antropología de distintas universidades. A su vez, también por parte de la Defensoría General, trabajó junto a estas dos expertas un grupo de trabajo de la Defensoría General. Por un lado estuvo la defensora pública doctora Silvio Martínez, la defensora pública Julieta Di Corleto, también Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión de Temáticas de Género de la Defensoría General. Cecilia González, integrante de esta misma Comisión sobre Temáticas de Género. Y Ana María Alonso, coordinadora del Programa de Problemáticas Sociales de la Defensoría General. Y el libro, como les decía, que fue el producto de este estudio, de esta investigación financiada por el Grupo Social, se tituló justamente tal como estamos titulando la capacitación del día de hoy, Mujeres imputadas en contexto de violencia o vulnerabilidad hacia una teoría del delito con enfoque de género. Y las autoras fueron, obviamente, las dos expertas, Patricia Laurencio y Rita Segato, como así también Raquel Asensio, Julieta Di Corleto y Cecilia González. En ese sentido, esta capacitación va a estar dictada justamente por estas tres autoras más, digo, las tres autoras de la Defensoría General, más también Analia Alonso, que trabajó activamente en el proyecto. Así que, bueno, sin más, entonces, damos inicio a esta primera jornada, Criminalización de Mujeres por Delitos de Droga. En primer lugar va a tomar la palabra la doctora Julieta Di Corleto. Julieta es Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación. Es abogada por la UBA, magistrada en Derecho por Harvard. Es doctora en Historia por UDESA, perdón, Universidad de San Andrés, perdón. Y es docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato de Ikela. Y es asimismo Defensora Pública Oficial. Así que, bueno, Julieta, tenés 30 minutos cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presente en el encuentro de hoy y especialmente a la REPO por facilitarnos este espacio de discusión y en especial al equipo internacional que trabaja con Sebastián Vandendoren, a Sebastián, a Rosario y a Jorge que están aquí haciendo de apoyo para esta jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, como les decía Sebastián, lo que voy a presentar es un trabajo, un trabajo colectivo, que fue un trabajo que contó con el intercambio que tuvimos con dos especialistas, pero también con muchas personas de la institución. Y aquí quiero mencionar a defensores, defensoras que participaron en las entrevistas, fiscales, fiscalas, jueces y juezas, y también personal técnico, especialista en cuestiones de psicología, psiquiatría, que nos dieron una mirada fresca sobre los problemas jurídicos que vamos a presentar y que, como van a ver y van a observar al final de esta exposición, son los problemas que todavía nos representan mayor desafío. Son esos temas que nos convocan desde otras disciplinas y que exigen que abogadas y abogados estemos un poco más atentos de estas miradas transdisciplinarias. Muy bien, para comenzar entonces, reforzar esta idea de trabajo colectivo de una investigación que, como decía Sebastián, llevó dos años y que por eso involucró también a tantísima gente que, si ustedes pueden tener acceso al libro, quizás lo podríamos pasar por aquí, por el chat, para que puedan, en todo caso, tener una lectura que apoye esta presentación, es altamente recomendable. Mi presentación va a tener este orden. En primer lugar, les voy a contar un poquito del contexto, por qué decidimos hacer esta investigación. En segundo lugar, nos vamos a centrar en el estudio de casos, contarles qué miramos, qué podríamos haber visto, o cómo orientamos la investigación. Cuando una decide llevar adelante un estudio, los problemas de investigación son múltiples. Aquí, en este caso, estuvimos guiados por la necesidad, una necesidad práctica. Vamos a hablar sobre esto en este punto, en el enfoque que quisimos darle a la investigación. En el punto tres, voy a mostrarles los análisis, algunas de las conclusiones a las que llegamos, y finalmente, para cerrar, algunas propuestas y algunos caminos que se nos abren, y que es una invitación expresa para quienes trabajan en la cuestión, o están interesados en ella, colaboren en la construcción de más conocimiento. Esto es un libro abierto, es algo que forma parte de campos que se empiezan a abrir, que ahora ya no están, digamos, vírgenes, y que necesitan que sean profundizados. Quisiera comenzar con esta frase que me gusta mucho de Tamar Pitch, y la voy a leer, que dice, La fertilidad del feminismo, respecto a los estudios jurídicos, es reconducible, por tanto, a ese forzar y exceder los confines de las distintas disciplinas, al incesante ir y venir entre respuestas y preguntas, o mejor, a una incesante desconstrucción de las respuestas. Si por respuestas entendemos, no solo, por así decirlo, teóricas, sino también políticas e institucionales. Si por deconstrucción entendemos precisa y propiamente el reverso cognitivo de un hacer práctico. Todas estas variables las vamos a encontrar en esta exposición, lo que tiene que ver con los estudios jurídicos críticos, con la necesidad de construir las categorías jurídicas que nos son dadas, con tener una mirada política, política, pero también una reflexión institucional, una reflexión hacia dentro de la defensoría, y cómo esa reflexión institucional nos debería llevar a modificar las prácticas. ¿En qué contexto se dio esta investigación? Primero, la ubicamos en el gran mapa de la guerra contra las drogas, la guerra contra las drogas marcada por una política internacional prohibicionista, donde aquellas sustancias que aparecen prohibidas son sustancias que justamente hoy están puestas a discusión a través de un proyecto de ley que se va a discutir en nuestro país. ¿Qué es lo prohibido? ¿Qué es lo que está legalizado? Forma parte, en algunos casos, de convenciones internacionales, de convenciones que justamente se empiezan a revisar. En muchos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, la marihuana es una sustancia que empieza a estar legalizada, y lo mismo podríamos empezar a reflexionar sobre otras. La guerra contra las drogas es construido como un problema de seguridad, y aquí se invita al derecho penal a tener una voz y a tener también un rol preponderante en cómo resolvemos un tema que quizás en muchos casos es un problema de política sanitaria. Y entonces la pregunta que nos hacemos es cuál es la respuesta que le da el Poder Judicial como política judicial a todo este componente de fuerzas y de tensiones que se dan en torno a la criminalización de los estupefacientes. La particularidad que ha tenido la guerra contra las drogas en el último tiempo es que también puede ser vista como una guerra contra las mujeres, una guerra donde nos concentramos en la persecución de los eslabones más débiles, y donde esa persecución y sanción muchas veces se realiza sin una perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, una de las cuestiones que tenemos que tener en mente es la necesidad de deconstruir en forma permanente este concepto. Hoy por hoy encontramos muchos fallos que se autoproclaman como tenedores o que tienen la cualidad de ser representantes de una perspectiva de género, cuando en realidad lo que nos encontramos son con argumentaciones débiles o argumentaciones lavadas, o argumentaciones que no van a la raíz del problema. ¿Qué significa ir a la raíz del problema en el marco de un expediente penal? Creo que nos llevaría a otra charla. Quizás el punto que quiero hacer en este sentido es, por un lado, la necesidad de una revisión política, una revisión de la política judicial, pero por otro, tratar de que cuando hablamos de argumentar y de pensar con perspectiva de género, no hagamos a un lado a las discusiones difíciles, no nos hagamos a un lado a esas decisiones que desde el caso concreto, desde el caso pequeño, tienen un impacto mucho más grande. Podemos estar de acuerdo en que muchas de las decisiones judiciales no tienen la intención de discriminar a las mujeres, pero en su conjunto tienen un impacto que es diferencial. Y aquí es a donde hacemos hincapié, en que la discriminación puede no manifestarse de manera directa, puede no ser un designio del fiscal, del juez, del defensor o defensora que trabaje en el caso, pero sí, en el conjunto y como mirada global, nos debería alertar sobre las consecuencias que está teniendo esta mirada, esta forma de perseguir los delitos de las mujeres. De ahí, el... ...era preocupante, yo ocho, y que por eso... ...justamente intentaron analizar cuáles eran las consecuencias del encarcelamiento de mujeres. Quizás en nuestro país, en las cárceles federales, quizás como una continuación de ese primer estudio, en esta oportunidad lo que estamos tratando de ver es cómo se llega a ese aumento de la población carcelaria femenina, es decir, cuáles son los argumentos, cuáles son las razones que motorizan que todo el sistema esté organizado para decantar en un aumento de la población carcelaria femenina. Quisimos entonces, no solamente pensar en el resultado, sino cómo hacer para que, desde el trabajo de la defensa, desde el lenguaje del derecho, en los procesos que pudiéramos mostrar la irrazonabilidad, o en muchos casos la injusticia, del encarcelamiento de mujeres. ¿Con qué tipo de casos trabajamos? Bueno, acá les decía un poco la cuestión que podríamos... La selección que tuvimos que hacer. Como les decía, podríamos haber abordado el problema desde las particularidades del encierro, que es una decisión de investigación que ya se había llevado adelante en otras ocasiones, podríamos haber mirado las características que tiene la persecución penal en el sentido de cómo trabajan los fiscales o cómo trabajan las agencias de seguridad, cuáles son los casos que son denunciados y cuáles son los casos que llegan a las instancias de los tribunales. En esta instancia no elegimos ninguna de estas dos opciones, sino que nos centramos en el trabajo de operadores judiciales. Es decir, qué es lo que pasa cuando ya estamos ante un supuesto que va a ser procesado por las diferentes agencias de administración de justicia. Queríamos poner el punto ahí. Es en esto algo que a mí me gusta reflejar, el juego de escalas. Es decir, desde una política grande, una política de... Ante la posibilidad de pensarlo desde un espectro macro, lo que estamos haciendo es un análisis detenido de cada uno de los casos. Que obviamente podríamos aún hacer y poner más el foco en otras cuestiones, que es una de las propuestas que vamos a escuchar al final. Pero por el momento nos acercamos a esta dimensión. La dimensión de los argumentos jurídicos en el marco de los expedientes penales. ¿En qué consistió el objeto de estudio? Bueno, nos concentramos... Tuvimos una ubicación territorial específica, que es en el NOA, y también analizamos decisiones de la Cámara Nacional de Casación Federal. Trabajamos sobre 25 sentencias que fueron dictadas en este marco temporal, de 2014 a 2017. Se trabajó en dos supuestos. Primero, en centros urbanos y también en zonas de frontera. Esto lo que nos va a atraer va a ser obviamente un perfil sociodemográfico muy distinto de mujeres involucradas en este tipo de delitos. Y esto es algo sobre lo que también se va a poder expedir o contarnos un poco más a Analia. Cómo desgranamos las características de las personas que participan en este tipo de hecho y cuáles, en última instancia, las consecuencias jurídicas o cómo estas cualidades pueden ser o no adoptadas o consideradas para tener un impacto decisorio en el procesamiento de los casos. Los obstáculos de esta investigación, porque toda investigación tiene muchos obstáculos y para mí es muy necesario que los podamos exponer para que investigaciones venideras puedan no solamente advertirlos, sino quizás con esta exposición hacer que estas barreras se vayan hallando, derribando. Dicho sea de paso, en esta foto que escogí casi no veo las últimas mamparas que tenía el edificio de tribunales donde justamente por su oscuridad incluso dificultaban el acceso al edificio del Poder Judicial y donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país. Primero es la falta de transparencia del Poder Judicial, la ausencia de la publicación de decisiones. Esto se observa en general en todos los tribunales y tenemos una página donde la Corte supuestamente publica sus decisiones que trabaja con algunas importantes deficiencias. Digo esto porque muchas veces los casos, si bien los de la Corte son publicados, los casos de los tribunales inferiores es de muy difícil acceso. A pesar de que tienen la obligación de publicar estas sentencias, esto no ocurre en la realidad, como sabemos desde la norma hasta subconcreción en la práctica hay bastantes escalones para transitar, para subir y esta no es la excepción. En nuestro país y en ninguna de las provincias tampoco. Sé que es además un problema de Latinoamérica, pero justamente la falta de decisión política de transparentar esas decisiones judiciales mucho nos habla de las limitaciones de un sistema republicano. La prevalencia de los juicios abreviados es otro de los obstáculos que nos encontramos. Nuestra investigación quería centrarse en lo que son los argumentos jurídicos, pero muchos de los mecanismos simplificados de resolución de conflictos penales, entre ellos el juicio abreviado, hace que sea muy difícil alcanzar verdaderas argumentaciones, porque la presión por obtener la libertad juega en contra de una posibilidad de un estudio profundo o de un estudio como el que proponemos en el caso de las mujeres y disidencias imputadas en este tipo de casos. El tercer obstáculo es la falencia de las partes para detectar estos factores de violencia o vulnerabilidad. Ustedes saben que una cosa es lo que sucede en el expediente y otra cosa es lo que sucede en la realidad material y muchas veces lo que sucede en la realidad material no llega a plasmarse en las decisiones judiciales, ni siquiera en las actuaciones, porque las partes no estuvieron en condiciones para identificar. Aquí hay un punto negro, si se quiere, un aspecto que no... Hay otro micrófono prendido, no sé si lo pueden apagar. Hay un espacio donde desconocemos y es ese punto ciego al cual estamos dirigiendo también esta investigación, tratando de echar luz sobre estos factores como la violencia y la vulnerabilidad que pueden tener una consecuencia en el proceso penal. ¿Dónde estaba puesta entonces toda nuestra intención de investigación? En estas categorías jurídicas, en la tipicidad de una conducta, en la antijuridicidad y en la culpabilidad. ¿Cómo pensábamos o cómo se piensa a la violencia y a la situación de vulnerabilidad o de exclusión social como condicionantes de la tipicidad, es decir, el reconocimiento de una conducta como que cumple con un tipo penal, con los requisitos mínimos del tipo penal, para pensar en los supuestos permisivos y para pensar también en la ausencia o en el menor reproche sobre la conducta? Y una mirada de género no va a tener solamente en cuenta la discriminación estructural, sino que la va a pensar también de manera situada, en función de si los hechos ocurren en un espacio que aquí escogimos llamar como zonas de frontera o centros urbanos. Si la variable de género que estamos queriendo pensar es la de la exclusión social o la de la violencia. Con exclusión social pensamos en, en primer lugar, en la feminización de la pobreza, en unidades familiaras donde la única responsable del hogar adulta es la mujer, y en situaciones de violencia pensamos en, también, cómo es un fenómeno al cual las mujeres estamos mucho más expuestas en el ámbito público y en el ámbito privado. Hay dos casos que son representativos de, de estas, de la violencia en centros urbanos y la exclusión social en zonas de frontera. Los dos casos son la realisme, es uno de ellos, y Mañapira es otro. Las cuestiones aquí para cruzar, podríamos pensar en situaciones de violencia en zonas de frontera o situaciones de exclusión social en centros urbanos, así que esta, simplemente es mostrarles a ustedes cómo se conjugaron en estos dos casos estas dos variables. El caso, el caso de, la realisme es una mujer sometida a situación de violencia imputada por un delito de comercialización de estupefacientes y cómo pensamos que esa violencia puede tener una, debería tener una consideración cuando pensamos en la tipicidad de una conducta, cuando pensamos en su antijuridicidad y cuando pensamos en su culpabilidad. Lo mismo cuando pensamos la exclusión social, en qué medida estos factores en una zona de frontera, además de extrema pobreza, tiene una relación con estas categorías jurídicas. En general, ustedes saben, la dogmática penal ha sido muy poco permeable a esta mirada social, a la mirada del entorno social para ir enhebrándose con los discursos jurídicos. Esta investigación es una invitación a hacer eso, a que estas categorías jurídicas no se mantengan impermeables a los factores de género, a los factores de discriminación en general, con los distintos componentes de interseccionalidad que podemos pensar, de la etnia, la nacionalidad, la posición socioeconómica, etc. En relación con la violencia, ¿por qué cuesta identificarla? ¿Por qué cuesta entonces que nos detengamos a pensar en ella? Primera, por la retórica de lo privado, esta idea de que aquello que ocurre en el espacio doméstico es algo en lo cual el Estado no tiene que intervenir, si bien no voy a pensar, no creo que sea correcto, ni bueno, ni legítimo tener una mirada muy estática del fenómeno porque estamos ante movimientos constantes en la identificación de la violencia de género, lo cierto es que hay muchas estructuras en la administración de justicia que siguen o minimizando lo que ocurre en los espacios domésticos o relegándolo a la esfera de lo considerado privado y entendiendo que ahí el Estado no puede intervenir. También opera en contra de la identificación y de la reflexión sobre la violencia la poca consideración sobre los factores probatorios o una mirada muy corta sobre cómo se prueban los hechos de violencia, es decir, como podríamos pensarlo en la necesidad de ampliar el marco de lo que se observa cuando estoy pensando en un caso. ¿Cómo se prueba la violencia? ¿Cómo voy a tener acreditado que una mujer ha sido víctima de situaciones extremas? Bueno, podríamos pensar que es necesaria la denuncia ante la policía o podríamos decir que es necesario que tenga un certificado médico o podríamos recurrir a la prueba de testigos o podríamos recurrir a cámaras de seguridad o también podríamos recabar informes psicológicos psiquiátricos que muestren y den cuenta de las secuelas que pudo haber tenido la violencia. La cuestión es cuando reducimos la prueba de la violencia a un determinado elemento y formato probatorio. Esto es lo que va a dificultar entonces que podamos introducir el elemento prueba el elemento violencia en la discusión probatoria. Los estereotipos como forma de discriminación es otra de las formas que obstruye la posibilidad de pensar la prueba como los estereotipos sobre la no credibilidad de las mujeres sobre los hechos que denuncian o sobre los motivos espurios existentes detrás de una denuncia de violencia de género son algunas de las cuestiones que afectan la visibilización que hacen que no se tenga una mirada atenta y que dimensione realmente el problema. ¿Qué pensamos cuando pensamos en la exclusión social? En este caso en concreto y para esta investigación nos resultaba muy importante tener una mirada no solamente desde lo individual sino desde lo colectivo de cómo pensamos esas zonas de frontera y acá la foto lo que ilustra es el río Bermejo y el cruce de mercadería entre Bolivia y nuestro país la zona que ustedes ven allí verde se corresponde con territorio argentino en el cual en metros y kilómetros de extensión existe uno o dos puestos de gendarmería y esto es lo único que existe como control fronterizo la cuestión es veamos entonces la cantidad de embarcaciones precarias porque de lanchas en este caso lo que estamos viendo son quizás las menos fuertes que hemos visto en oportunidad de visitar el lugar pero lo que en alguna medida se está mostrando aquí es la disculpen no me sale la palabra lo común que es esta práctica no es que la práctica de cruce de mercadería de una frontera a otra y también la si se quiere imposibilidad fáctica de mantener controles sobre este transporte y lo que se trae aquí son hay transporte de juguetes hay transporte de ropa hay transporte de otro tipo de mercadería y en algunos casos aparece el transporte de estupefacientes esto es lo que sucedió en el caso de maniapira donde lo que se pudo determinar a lo largo del proceso era que era la tercera generación de mujeres que trabajaban en el oficio de transporte de mercadería en zona de frontera frente a un control aduanero limitado y discrecional que lo que queremos marcar el punto aquí no tiene que ver con cuestionar la limitación en sí de este control aduanero sino en cómo esto impacta en la percepción que tiene ese trabajo en esa zona de frontera y también la importancia económica que tiene para toda la región ese comercio que se está dando y al cual está ilustrado en esta fotografía entonces vulnerabilidad feminización de la pobreza fungibilidad de las personas que están participando en ese comercio son factores que deben obligatoriamente ser considerados en el marco de las decisiones judiciales en el caso entonces digamos en estos dos casos donde observamos aspectos de violencia y donde observamos aspectos de vulnerabilidad social una de las cuestiones para pensar es cómo estas dos temas influyen en la construcción de la categoría tipicidad antijuridicidad y culpabilidad cuando hablamos de tipicidad estamos hablando de la descripción este indicio de antijuridicidad la descripción de la conducta prohibida la descripción de la conducta en principio prohibida y la violencia por ejemplo para la tenencia de estupefacientes puede representar una ausencia de poder y de control que es justamente lo que define al delito de tenencia de estupefacientes la posibilidad de que una persona ejerza control sobre el objeto ante una situación de violencia de violencia de alta violencia lo que podemos pensar es que no hay un control sobre la sustancia que no hay un poder y un control sobre la sustancia y por lo tanto la conducta deviene atípica cuando hablamos de un contexto de exclusión o incluso también en un contexto de violencia lo que podemos estar en términos de tipicidad es la ausencia de la tipicidad subjetiva es decir el desconocimiento de que se está ante una situación que es prohibida esto es lo que se determinó finalmente en el caso de Mañapira porque justamente había un desconocimiento que además se dio por probado en la cámara de casación y la pregunta es por qué llegamos a la cámara de casación cuántos años duró ese proceso hasta que advirtieran que estaban ante una persona que no sabía leer y escribir que era la tercera generación de mujeres dedicadas al bagalleo y que esto podía ser un obstáculo para el conocimiento y la comprensión de que llevaba o de que ella estaba transportando alguna sustancia prohibida cuando pensamos en la antijuridicidad la violencia opera para la violencia incluso la 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 exclusión social puede operar a favor de la generación de un estado de necesidad justificante aquí después de esta investigación hubo un caso que si no me equivoco es el caso de Rodríguez donde se pudo a través de la prueba tener por acreditada la situación de extrema vulneración de derechos a las que estaba sometida una mujer y la necesidad de recurrir a recursos o de obtener recursos materiales para garantizar el derecho a la salud de uno de sus hijos aquí entonces es donde opera el estado de necesidad donde la exclusión social muestra en estos esquemas o incluso la violencia puede poner en situaciones límites y en decisiones que desde un punto de vista desde una dimensión resultan racionales resulta racional exponerse al peligro de la comisión de un delito frente a la posibilidad de salvar o de generar una respuesta a un problema de salud grave de un familiar y la violencia también puede operar para pensar en cómo se responde frente a los deberes respecto de familiares por eso aquí hablamos de cómo pensamos la posición de garante respecto de otros integrantes de la familia la culpabilidad ustedes saben que es esa capacidad o se piensa como la capacidad de exigirle a una persona una conducta es la capacidad que tiene el derecho de sostener un reproche jurídico penal y frente a situaciones de violencia y exclusión social son en esos espacios donde justamente la la motivación puede encontrar un lugar para una importante restricción entonces el trabajo lo que va demostrando y lo que va analizando es como cada una de estas categorías de la teoría del delito a pesar de que no estemos acostumbrados por los manuales de dogmática penal a pensarlos de esta forma tienen que tener un lugar en ese estudio tenemos que pensar a la tipicidad anticulicidad y culpabilidad con una mirada permeable a estos fenómenos sociales que afectan especialmente a las mujeres como les decía iba a volver a la a la a la a la a la a la frase de Tamar Pitch y cuál es qué aprendimos de nuestra práctica esto es el reverso cognitivo de un hacer práctico nuestras digamos nuestras primeras conclusiones que si se quiere también fueron puntos de partida es la importancia de la pregunta de las mujeres la importancia que tiene para identificar la desigualdad estructural lo mismo la necesidad de recuperar esas narrativas cómo hacemos las declaraciones o cómo se hacen estas declaraciones cómo procuramos un razonamiento práctico que esté situado que esté ubicado en la digamos en el punto de vista de estas protagonistas y cómo pensamos también los dobles parámetros cómo se piensa esto lo vamos a ver quizás en la reunión posterior pero cómo se piensa entonces estas categorías jurídicas a veces con una doble vara como una vara diferente para los supuestos de mujeres cuando tomar pitch nos invita a forzar y acceder a los confines de las distintas disciplinas nos lleva a la necesidad de una reflexión transdisciplinaria nos lleva a una mayor reflexión en el campo de la prueba y nos lleva a la necesidad de construir argumentos jurídicos complejos a esta altura de la discusión o de las discusiones sobre temáticas de género hacer argumentos lavados proclamarse que ciertas decisiones tienen perspectiva de género cuando no se llega a fondo a escudriñar los fenómenos de la violencia la exclusión social cuando no se da una mirada que es justamente que muestra la introyección y la gravedad de estos dos fenómenos es parte de lo que tenemos que combatir es necesario entonces que cada vez quienes trabajamos en temáticas de género seamos más cautelosos con cómo empleamos estos argumentos y con cómo los utilizamos para marcar la desigualdad estructural y para no enfrentarnos a decisiones que por ahí son bonitas en sus palabras que por ahí tienen un lenguaje inclusivo incluso pero que en el fondo no comprenden lo que es la violencia no comprenden lo que es la exclusión social y no comprenden cómo cada una de estas categorías puede llevarnos a una decisión de inculpabilidad o de justificación digo esto porque una de las premisas de esta investigación es era justamente salirnos de la discusión del arresto domiciliario como la respuesta benévola o la respuesta de justicia para una situación que es injusta hay muchas herramientas antes de llegar al reclamar un arresto domiciliario y hay muchas respuestas antes de negociar una pena que vaya al mínimo o que incluso perfore el mínimo la teoría del delito no está ahí como un instrumento que es intocable y escrita en los manuales de derecho penal como una verdad que no puede ser trabajada que no puede ser reflexionada y parte de lo que hace este libro es meterse en esa reflexión ingresar a un diálogo donde feministas están justamente debatiendo con la teoría y con la dogmática penal pero para eso necesitamos otras voces esto la interdisciplina transdisciplina en los temas de género es fundamental no podemos hacer mayores avances si no contamos con las miradas de trabajadoras sociales antropólogas psicólogas médicas y en eso el esfuerzo sigue siendo como siempre colectivo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Julieta muchas gracias por respetar el tiempo interesantísima la charla y el enfoque creo que es una muy buena invitación a leer el libro recordamos que el libro lo pusimos el link del libro del pdf está en el chat así que pueden acceder ahí está cargado en la página web del ministerio público de la defensa en el área de biblioteca recuerden también aprovecho antes de presentar a Analia que pueden ir formulando las preguntas por el chat y recuerden completar el formulario que en dos tres minutos lo vamos a dar de baja bueno entonces ahora pasamos a la segunda intervención Analia Alonso es trabajadora social militante social feminista colectiva de trabajadoras del ministerio público de la defensa y es coordinadora del programa de problemáticas sociales y relaciones con la comunidad de la defensoría general de la nación así que bueno Analia seguramente nos dará un enfoque interdisciplinario más allá de lo jurídico así que bueno Analia bienvenida tenés tus 30 minutos gracias muchas gracias bueno primero les voy a pedir disculpas porque acá cerca de mi casa hay dos obras en construcción así que probablemente algo de eso aparezca en el sonido yo quiero también agradecer que haber sido parte de este proyecto agradecer la generosidad también de las compañeras y los compañeros del noroeste argentino con quienes estuvimos de las fotos en las que contamos con la compañía y la guía de estas compañeras y también el interés de tantas personas de otras latitudes y espero bueno estar a la altura bueno mi nombre es entonces Analia Alonso formo parte del programa de atención a las problemáticas sociales que junto con el cuerpo de peritos y consultores técnicos que funciona aquí en la ciudad de Buenos Aires fue una de las primeras áreas del ministerio público de la defensa donde se abordó el trabajo pericial de parte de la defensa pública en el plano penal en todo el país en nuestro caso puntualmente desde el trabajo social interveníamos hasta hace algunos años en muchas jurisdicciones incluso algunas muy distantes del área donde nosotros trabajamos porque no había equipos interdisciplinarios como hay actualmente así es que nos tocó trabajar en ahora vienen ahora este ahí está pasamos a la segunda así es que nos tocó trabajar en todos los casos que se tomaron en consideración en el proyecto que se hizo con el aporte de Eurosocial que se desarrolló como dijeron Sebastián y Julieta entre 2017 y fines de 2019 y que puntualmente respecto al tema delito de drogas incluyó el análisis de 23 casos de mujeres imputadas por delitos de droga en el noroeste argentino y en el área metropolitana de Buenos Aires a la fecha hay digamos equipos interdisciplinarios en 7 de las 17 jurisdicciones federales ahí los marqué en el mapa en algunos casos estos equipos bueno son unipersonales hay una trabajadora social pero en 4 si no recuerdo mal de 4 en Mendoza en Córdoba en en Salta y no ahora no me recuerdo disculpen pero bueno son están integrados por trabajadores sociales trabajadoras sociales psicólogas psicólogos y médicos o psiquiatras bueno entonces tanto la defensora general en la presentación que se hizo en octubre como algunos de los comentarios que hizo Julieta recién remiten a una idea de deconstrucción de la necesidad de deconstruir el derecho penal de modo que cuando las mujeres se hallan ante los tribunales se puedan en calidad de imputada se puedan advertir los múltiples condicionamientos que viven y cómo operan respecto de estos hechos por los que transitan el sistema penal yo creo que este señalamiento esta idea de una tarea de deconstrucción pendiente también nos incumbe a quienes realizamos tareas periciales que si bien no somos estrictamente operadores jurídicos jurídicas somos operadores del sistema de administración de justicia y cumplimos por acción o omisión un rol importante en el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad así es que tomando el comentario de la doctora Martínez y de Julieta me voy a referir sucintamente a la labor de deconstrucción que intentamos sostener desde que iniciamos la tarea pericial en el equipo del que formo parte junto con otras siete compañeras hoy hoy somos siete ocho en total una compañera psicóloga y una compañera abogada y los desafíos que tenemos por delante que probablemente son extensivos en algunos aspectos más allá de la especificidad del trabajo social y de lo que es la labor en esa pública sistema de administración de justicia que desempeñamos roles periciales respecto de mujeres cis, travestis y trans que parecen criminalizadas por su involucramiento en el mercado ilegal de drogas o por el delito de estatus de lo que se van a ocupar las compañeras en el encuentro próximo bueno originariamente entonces la dependencia en la que trabajo creada en el 2007 a esta dependencia no se le asignó una labor pericial sino más bien asistencial pero a partir del año 2009 aproximadamente empezamos a tener digamos a incorporarnos a incorporar esta tarea pericial y en los primeros pedidos de intervención que recibimos de algunas defensorías que tímidamente nos consultaban si podíamos hacer informes de parte usualmente se comunicaban para saber si podíamos aportar un amplio informe socioambiental nosotros luchamos contra esa idea del amplio socioambiental porque nos parece que digo nosotros como parte del equipo del que formo parte porque nos parece que esta idea el ambiental da cuenta de una representación de la profesión del trabajo social y de sus producciones en el campo judicial que tiene su razón de ser y que está vinculada entre otras cuestiones a que el trabajo social surgió como una profesión paramédica y para jurídica y esto generó una especie de corsé instrumental conceptual e ideológico una de cuyas manifestaciones es precisamente el amplio socioambiental el informe digamos una especie de informe inventario es decir un informe meramente descriptivo que pasa necesariamente por distintas dimensiones por la educación la salud lo habitacional en el que impera sobre todo el cumplimiento de formas sacramentales más propio esto me hace acordar a lo que Leticia Lorenzo llama la justicia del trámite a la que además define como una gran administradora de aporofobia judicial con lo que no podemos sino acordar y que prescinde también del encuadre de la idea de que estos informes se inscriben en el sistema penal que es un dispositivo que en su funcionamiento muestran alta selectividad y que en sus prácticas revela permanentemente vulneraciones muy graves a los derechos humanos así que la meta fue ir desandando algo de esta historia con el objetivo de producir información desde el trabajo social ya no solo para acompañar pedidos de defensa pública en torno de la atenuación de condiciones de detención de los usuarios es decir informes sociales para restos domiciliarios sino para intentar identificar y producir prueba atenta a las experiencias de las mujeres y otras identidades feminizadas entonces tuvimos que hacer un trabajo que nos sigue ocupando actualmente para propiciar una reformulación de nuestras intervenciones en términos de lo que desde el trabajo social podemos aportar para dar cuenta de opresiones estructurales concomitantes que pueden condicionar la autonomía de las mujeres integrantes de los colectivos LGTBI que pueden ser de utilidad para el desarrollo de estrategias de defensa eficaces bueno ya dije que este trabajo se desarrolló en digamos antes de la pandemia y entonces voy a hablar voy a dar algunas referencias fácticas que me parecen como de otra era pero bueno hecho ese señalamiento voy a decir respecto sobre el instrumental metodológico que manejamos ahí hay un micrófono abierto que me interesa remarcar el potencial de las entrevistas semiestructuradas en las viviendas de las mujeres imputadas o bien en los penales si están privadas de libertad en cuyo caso además vamos a los domicilios generalmente y vamos a entrevistar a los familiares y en ocasiones también a referentes comunitarios y esto me recuerda esa frase de Frey Beto que dijo hace muchos años que la cabeza piensa donde los pies pisan yo creo que no es esta una explicación muy técnica pero sí muy gráfica de las dimensiones diferenciales de indagación y observación que encontramos en este tipo de entrevistas donde de alguna forma el punto de partida son los relatos de las mujeres sobre sus historias de vida en el marco de sus realidades materiales de sus entornos cotidianos nos parece que este encuadre es óptimo para dar cuenta de sus vulnerabilidades específicas de sus experiencias de vulnerabilidad concepto este de experiencia que las compañeras desarrollan muy bien en el texto y que representa un punto nodal del instrumental conceptual metodológico de la teoría feminista y conlleva además redefiniciones en torno al sentido de la objetividad y remarca la condición política de cualquier perspectiva epistémica bueno acá yo hice un señalamiento entonces nosotros vamos a buscar en estos informes sociales una historia pero enmarcada en condiciones estructurantes y en un contexto determinado yo acá hice un señalamiento porque nos sigue pasando que nos que nos preguntan nos dicen en este caso podrá ser que usen la perspectiva de género y quería decir al respecto que que hay que tener presente que la puesta en juego de la perspectiva de género ya no es una opción no es una opción política ni de ningún tipo sino una obligación que se deriva no solamente de garantías previstas normativamente en el sistema internacional de protección de derechos humanos de las reglas de Brasilia y de otras normas incluso en nuestro caso de la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa sino también de un compromiso ético político atento a abordar los problemas sociales de modo tal que se perciba y se comprenda con claridad el interjuego que existe entre las diversas categorías de desigualdad social que atraviesan a las personas criminalizadas en este plano me parece que también una perspectiva interesante es un enfoque interesante es el enfoque de interseccionalidad en la medida en que permite analizar la relación que existe entre distintos ejes de categorización y diferenciación como el género o la etnicidad de algunos de los que ya mencionaba julieta porque además es un enfoque que subraya cómo esas categorías sociales lejos de ser naturales o biológicas son construidas y están absolutamente imbrincadas de modo de que generan situaciones o historias que son únicas entonces siguiendo ya con algunos señalamientos entornos del bagaje teórico conceptual me parece que por un lado aparecen en estas entrevistas indicadores más claros más evidentes de opresión algunos de los cuales traté de dejar ahí expuestos gran parte de las mujeres criminalizadas por drogas por delitos de drogas comparten un perfil sociodemográfico similar son mayormente jóvenes la pobreza estructural es otro rasgo común muchas son migrantes muchas tienen a su cargo enormes responsabilidades de cuidado no solamente en relación a hijes sino también a otros familiares que requieren apoyos en el marco de a veces de redes intergeneracionales muy feminizadas de grupos de crianza o subsistencia y frecuentemente esto se añade un historial de violencia de género que determina lazos de dependencia económica y emocional respecto de sus parejas pero también a veces aparecen otros indicadores más sutiles menos ostensibles que tienen que ver con coacciones naturalizadas en el marco de las relaciones de pareja que demandan interrogatorios muy informados que permitan identificar antecedentes de victimización datos de contexto que den cuenta de los niveles de autonomía de las mujeres criminalizadas de la circulación del poder en el marco de sus relaciones interpersonales y en las relaciones sexoafectivas y también como dice en el segundo comentario condiciones múltiples de exclusión que remiten a experiencias a trayectorias y territorialidades que son bien distintas a las imaginadas y las representadas hegemónicamente como lo que Julieta mencionaba sobre el bagalleo y entonces en estos casos digamos para nosotras es importante acceder a digamos buscar leer analizar investigaciones trabajos investigaciones de campo investigaciones etnográficas trabajos académicos para entender matices de las experiencias de las de las mujeres imputadas por ejemplo como en el caso de Mañapira que mencionó Julieta mujeres imputadas por el delito de contrabando de drogas en el marco de esta actividad porque esas investigaciones pueden aportarnos coordenadas de estos espacios laborales de estos ámbitos donde los límites entre la legalidad y la ilegalidad son muy porosos de modo de situar las experiencias de estas mujeres en esos especiales escenarios estructurales bueno y ya hablando en términos de desafíos voy a hablar sobre algo que también mencionó Julieta que es la transdisciplina por supuesto que el trabajo coordinado transdisciplinario en este campo es ideal es ideal digamos es ideal en términos del objetivo de tener una defensa más eficaz pero bueno es algo muy trabajoso y no se da siempre en el vértigo de la tarea cotidiana una experiencia muy valiosa que se dio en el marco de este proyecto la tuvimos en junio del 2019 cuando se organizaron talleres en que participaron defensoras y defensores e integrantes de equipos interdisciplinarios de todo el país desandando la teoría del delito y discutiendo qué se puede aportar desde cada disciplina en particular o bien desde abordajes transdisciplinarios y fue un trabajo muy provechoso que tuvo resultados que seguramente seguimos utilizando en los distintos equipos interdisciplinarios del país pero bueno estas actividades son excepcionales no siempre se pueden sostener entonces lo que tratamos de hacer en el día a día es el objetivo es que la construcción de los puntos de pericia sea una tarea dialogada esto implica un trabajo sostenido constante no ocasional y también en este plano es importante hablaba hace unos días con una compañera que me sugería que hiciera esta mención que ese trabajo de cooperación se dé en la medida de lo posible desde el primer momento en que empieza a intervenir la defensa pública porque a veces intervenimos ya en la instancia de juicio y hay un montón de cosas para las que llegamos tarde como que hay señalamientos sobre los contextos de estas mujeres criminalizadas que resulta difícil de incorporar en esas etapas del proceso bueno y por otro lado algunos señalamientos sobre la transdisciplina que me parece que significa situarse necesariamente en un paradigma post-positivista es decir reconocer y compartir una epistemología que no homologa el objeto de conocimiento al objeto real y tener presente algo que también mencionaba Julita que es el carácter situado y contingente del conocimiento que reconoce la relatividad de la construcción de los saberes disciplinarios y que ante todo antepone la comprensión de la complejidad de los problemas sociales a las lecturas parciales que puede hacer cada disciplina bueno y ya para ir cerrando siguiendo con el tema de los desafíos y acá ubiqué a una señora con un barbijo porque hoy nuestro principal desafío es sostener todo esto que dije digamos hacer entrevistas mediadas por una pantalla y a veces cuando hacemos entrevistas en los penales mediadas por la pantalla por las deficiencias de la conectividad y por los barbijos porque a las personas que están en la cárcel no les dejan quitarse los barbijos así que esto hoy es un desafío central nuestro pero bueno volviendo al tema de la investigación me parece que un desafío es generar en como dice acá narrativas más persuasivas de modo de que estos datos contextuales incidan efectivamente en la defensa por ejemplo el caso de Mañapira es un caso muy claro en ese sentido porque muchas de sus condiciones de sus condicionamientos y de las limitaciones que ella tenía para poder saber que lo que transportaba en ese viaje que fue uno de los tantos que hizo desde su adolescencia era una sustancia estupefaciente una sustancia ilegal esto recién pasaron muchos años como decía Juli entonces y por otro lado nosotros tenemos la dificultad de que seguimos trabajando digamos todavía no llegó el sistema acusatorio más que a una de las jurisdicciones federales de nuestro país entonces quienes todavía estamos trabajando con procesos escritos muchas veces no tenemos devolución de qué es lo que sucede con las categorías que introducimos sí en cambio los compañeros y las compañeras que están trabajando en el noroeste con el ya con el sistema acusatorio no sé hay un problema me parece que tienen un registro más acabado de qué es lo que pasa qué es lo que qué recepción hay de parte de los operadores judicial digo de fiscalías y de juzgados en torno de las categorías que ellos introducen o de los relatos que ellos van introduciendo respecto de las usuarias y los usuarios por otro lado otra de las de los desafíos es reconocer la heterogeneidad de las experiencias digo más allá de que hay indicadores hay opresiones comunes es importante poder reconocer la singularidad de cada de cada historia de vida y y además transmitir cuáles son los indicadores más salientes en torno de la específica imputación que afronta la persona criminalizada en otro orden o en el mismo orden creo que es importante mantener una vigilancia epistemológica permanente porque cualquier enfoque sea o perspectiva sea la perspectiva de género o el enfoque interseccional que ponamos en juego en la tarea pedicial es útil en la medida en que digamos la fortaleza de estos enfoques radica en que no se transformen en una clausura analítica en una herramienta estandarizada leía hace poquito un texto que tenía por título algo así como si el concepto de interseccionalidad no era un neologismo de moda o era solo un neologismo de moda o era algo más que eso y también en el texto después lo que terminaba diciendo es que la apuesta va por el lado de pensarlo como una propuesta no totalizadora digamos para describir las movedizas y contextuales posiciones contingentes de los sujetos digamos en este plano me parece que el ejercicio mismo de comprender una experiencia en nuestro rol siempre inevitablemente implica imponerle marcos de interpretación o inteligibilidad a la experiencia de las personas respecto de quienes producimos pericias con las categorías disponibles y más pregnantes o quizá las más estratégicas en un momento determinado en el campo jurídico y muchas veces la necesidad de construir pruebas para evidenciar vulnerabilidad nos coloca además otro riesgo en los bordes de la yo sigo de la porque yo puedo ver acá la ontologización del par mujeres víctimas de la que tanto ha hablado Tamar Pitch a quien citó Julieta y en este sentido quiero traer las palabras de otra compañera de Iliana Arduino que se refiere al sobregiro de la visibilización de los sesgos de género en la criminalización del tráfico de drogas que le dan una centralidad muy significativa en la explicación de la criminalización a la cuestión de la maternidad de la mayoría de digamos de la inmensa mayoría de las mujeres encarceladas por este tipo de delitos y ella señala que esto genera narrativas deficitarias que no rebasan a otras poblaciones sobre representadas entre quienes están encarceladas por este tipo de delitos como ocurre con la población travesti trans en Argentina y menos aún con los varones que aunque no cumplan tareas de cuidados comparten múltiples opresiones con las mujeres detenidas en el marco de imputaciones por drogas y para terminar me parece que también tenemos que tener una vigilancia permanente para no dejar expuestas visiones no reforzar visiones esencialistas y simplistas vinculadas al recurso de la situación de vulnerabilidad que me parece que ahí tenemos algo muy complejo un desafío bastante complejo porque luego nos encontramos con grandes dificultades para articular demandas de protección y de autodeterminación en los casos en que las mujeres imputadas emprenden acciones violentas sobre otras en el marco del cuidado deseo de terceros y muestran resistencia y por tanto no encajan en el estereotipo victimizante entonces para cerrar quiero decir que es importante mantener esta vigilancia epistemológica porque siempre corremos el riesgo de cambiar unos estereotipos por otros bueno y eso es todo muchas gracias muchas gracias a vos Analia también interesantísimo como como Julieta pero con otro enfoque así que muy bueno muchas gracias Analia y gracias por respetar el tiempo también fundamental lamentablemente tenemos poco tiempo para para preguntas igualmente hay dos creo que la primera Analia va a ser para vos pregunta lo siguiente ¿qué otro instrumento metodológico desde el trabajo social además de la entrevista semi estructurada se puede remarcar en este trabajo de investigación no sé Analia si la querés contestar vos bueno me parece que hay algo que que creo que mencioné que es digamos la la apelación a trabajos antropológicos a trabajos etnográficos en el en el caso del bagalleo seguimos tratando de 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 buscar investigaciones lo más actualizadas posibles y y y también este digamos lo el me parece que en esto el un recurso metodológico importantísimo y y complejo de desarrollar es el diálogo transdisciplinario digamos existe una una porque existe una resistencia bastante consolidada de de cada disciplina como para 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 asumir que que podemos trabajar colectivamente entonces esto de que a veces nos convocan cuando los casos ya están muy avanzados es una dificultad porque el diálogo con los operadores jurídicos desde un primer momento cuando cuando empiezan su labor en una situación determinada me parece que eso abre posibilidades de análisis y de intercambio que son que transforman radicalmente los resultados y esto y en esto pienso también en el trabajo que hacemos con con las compañías en otras jurisdicciones existen los equipos existen trabajan juntos en la ciudad de buenos aires estamos las psicólogas las compañías psicólogas y otras estamos en lugares distintos acá también vuelvo a las coordenadas prepandémicas pero no digamos no hay una tradición de de un trabajo este coordinado y me parece que ese es un recurso fundamental y con el tiempo lo vamos afianzando no sé si respondí clarísimo Anaria muchas gracias por la por la respuesta y una segunda y última pregunta consulta lo siguiente existe una norma que obliga a la fiscalía a evaluar los casos con perspectiva de género fundamenta la pregunta porque muchas veces historial textual estos informes aparecen durante la investigación preparatoria la fiscalía toma conocimiento de ello y sin embargo deciden avanzar y eventualmente discutir la situación de vulnerabilidad en juicio no sé Analia o Julieta si quieren responder a esta pregunta y comentario la obligación legal surge de los convenios internacionales surge de la obligación de trabajar con los estándares de igualdad y no discriminación este es el punto donde se piensa la perspectiva de género como si fuera algo mágico ¿no? que bueno entonces hacemos mención a la perspectiva de género y estamos salvades y lo importante es que tiene que ver con cómo trabajamos con un enfoque que tenga en cuenta las desigualdades estructurales entonces en este punto tratar de buscar un argumento normativo podríamos acudir a aquí es a donde nosotros como abogadas lo que tenemos que forzar es a buenas lecturas legales y estamos en un momento donde parecería que entonces vamos a buscar una norma donde le decimos al fiscal que actúe con perspectiva de género esto ya está es decir claramente el avance tiene que ser generando una institucionalidad que sea más feminista que haya más fiscales feministas que no haga falta en todo caso remarcar que esto es un mandato convencional es un mandato constitucional y sobre la segunda cuestión sobre hasta qué punto se lleva esto a juicio a partir de la discusión bueno la verdad es que es complejo es una apuesta que hace la investigación es una apuesta a que estos argumentos aparezcan antes porque lo que sucede si no es un segundo perdón en todas las invasiones domésticas porque si no lo que sucede es lo que pasa con el caso de Mañapira genial aplicar la perspectiva de género pero la aplicamos después de cinco años de haber estado detenida cuando ya cumplió toda la pena y ahí es lo mismo que garantizar una o buscar una disminución de la pena y no una discusión seria sobre la teoría del delito este este es un obstáculo es un obstáculo sistémico porque no solamente es que no aceptan la discusión en una primera instancia porque quieren llevarlo a juicio sino que cuando llega a juicio por ahí es más fácil salir pronto con un juicio abreviado una aceptación de una pena para que no haya riesgos en la discusión y es un digamos es un una herramienta jurídica el juicio abreviado en sí que se lleva puesta toda esta discusión jurídica entonces cómo trabajamos en eso yo creo que es muy importante forzar esas discusiones en la primera instancia podríamos hacer otra investigación sobre eso sobre cómo forzar esas discusiones en la en la primera instancia y la práctica de ustedes debería también estar guiada por eso para generar material para poder discutirlo hace poco o la semana pasada salió este caso que los diarios presentaron encantadoramente como la mujer de las 185 puñaladas y este era el titular donde el cuerpo de peritas de la defensoría hizo un informe entiendo que este es un caso que se trabajó mucho en la instancia de prueba en las primeras etapas y también es un caso donde se habla de perspectiva de género pero después se llega a una solución que no era la que estaba solicitando la defensa ni no es una que justamente se acomoda a las categorías jurídicas por las que brega esta investigación así que bueno nada ahí hay un caso que nos da material para una cosa y para la otra material para pensar cómo es posible llegar a una solución o un sobreseguimiento antes de la entrada de juicio pero al mismo tiempo cómo podemos hacer argumentos de perspectiva de género sin la profundidad necesaria y sin una lectura completamente adecuada de las categorías o al menos ser tan estricta con muchas gracias Julieta no sé Analia si querés agregar algo más bueno lamentablemente sí adelante no 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 alguien no dije que no alguien preguntaba por ahí dónde se puede formar yo digamos existe la especialización en trabajo social forense o socio jurídico entiendo en la universidad del comahue no sé si ya hay algo similar en alguna otra universidad acá en argentina me parece que ese es un ámbito no sé si hay formación específica pericial si sé que dan algunos cursos de todos modos a mí me parece que siempre es fundamental conocer bien la estructura la estructura del sistema de administración de justicia para empezar y leer sobre política criminal digamos si es que uno va a trabajar en el ámbito penal porque me parece que hay también una tradición del trabajo social más emparentada con el fuero de familia o en el fuero de niñas y de menores de edad entonces me parece que creo que el campo el trabajo social forense en el campo penal y más aún pensado en los distintos roles digamos en los lugares adversariales en las fiscalías en las defensorías es algo más emergente que no sé si tiene tanto desarrollo solo eso bien muchas gracias Analia por el comentario era efectivamente uno de los comentarios que te iba a leer pero bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo hay comentarios bueno felicitándolas agradeciendo mucho sus intervenciones que han sido muy interesantes me sumo a esos agradecimientos obviamente de Uruguay por ejemplo nos llega un comentario de que los conceptos son trasladados a Uruguay a la realidad de ellos y que están trabajando perdón están enfrentando dificultades muy similares así que muy buena esta interrelación esta charla que pueda servir también para otras realidades de los países que integran el Mercosur pero bueno lamentablemente vamos a tener que concluir aquí agradecerles nuevamente a Julieta Analia por sus intervenciones han sido la verdad que riquísimas muy muy buenas interesantísimas esto obviamente como decía antes creo que es una buena invitación para pasar ahora a leer el libro quiero también no dejar de agradecer a quienes también estuvieron organizando esta actividad Rosario Muñoz y Jorge Gisaguirre tal como también las mencionó Julieta y también a Luz Ramírez si bien está de licencia por maternidad pero ha trabajado muchísimo también para organizar esta actividad y también el área de comunicación que siempre nos presta muchísima ayuda para organizar los flyers difundir las actividades Mariana Reyes Lucila Bernardini Nicolás Daino así que muchísimas gracias y por último muchas gracias a todos y todas ustedes que han participado hemos llegado ahora a 414 pero hemos llegado a 470 personas conectadas así que muy buena nos da una alegría muy grande por la difusión espero que repitamos esta misma cantidad el miércoles que viene así que las y los esperamos el miércoles que viene a las 14 30 horas para continuar con la segunda jornada y ya finalizar la capacitación bueno estamos en contacto un abrazo grande un abrazo Gracias. Gracias.